El expresidente ruso Dmitry Medvedev aseguró que Rusia tiene el derecho a defenderse con armas nucleares si es empujada más allá de sus límites, agregando que no se trata de alardeo y diciendo que Estados Unidos y sus aliados se mantendrían al margen del conflicto, aún así por temor a que se desate un apocalipsis nuclear. Hasta nada, el gobierno de Kazajistán dijo estar teniendo dificultades para acomodar a las decenas de miles de personas que han llegado provenientes de Rusia en la última semana huyendo a la orden de incorporación militar obligatoria de Vladimir Putin, pero aclarando que no tiene planes de cerrar la frontera. En igual sentido, la Casa Blanca anunció ayer que los Estados Unidos dará asilo a todo ciudadano ruso que busque asilo en su país. Miami, el poderoso huracán Yang golpeó el occidente de Cuba como una tormenta de categoría 3, dejando un saldo de por lo menos dos personas muertas antes de dirigirse hacia la Florida, en donde se espera que toque tierra hoy por la costa del Golfo de México. Las autoridades del Estado han urgido la evacuación de algunos residentes de zonas costeras, advirtiendo que llegará como un huracán de categoría mayor extremadamente peligroso que tocará tierra esta noche y urgiendo a la población a tomar precauciones para protegerse. Nairobi, las autoridades de Kenia informaron que la peor sequía en golpear su territorio en cuatro décadas ha causado la muerte de casi el 2% de la población total de una de las especies de cebras más inusuales del mundo, al igual que la muerte de 25 veces más elefantes del loco. Nueva York, Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer, el Nasdaq subió en 0.25%, mientras que el Dow Jones cayó en 0.43% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.21 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Bren se cotizó en 85 dólares con 84 centavos del barril y el WTI lo hizo en 78 dólares con 14 centavos. De Irán, fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública continuaron ayer en decenas de ciudades en Irán, en medio de las protestas contra el régimen ultraconservador, tras el asesinato de la joven Masha Amini a manos de la policía de la moral de ese país. En las manifestaciones se observa la presencia de cientos de mujeres que no utilizan ya o que prenden fuego al obligatorio hijab o cubrecabezas religioso, cuya supuesta mala utilización fue la que llevó a la detención de Amini por las autoridades. Según medios de comunicación estatales iraníes, hasta el momento 41 personas han perdido la vida en las protestas. Geno, las autoridades de Vietnam han urgido a sus pobladores a evacuar ante la llegada del potente tifón Noru, que se ha intensificado tras dejar un saldo de ocho muertes y grandes inundaciones generalizadas en las Filipinas. Tokio ayer se llevó a cabo el primer evento de los funerales de Estado para honrar al asesinado exprimer ministro japonés Shinzo Abe, cuyas honras fúnebres han sido igual de controversiales en el país que lo fue su ejercicio del poder en vida. Al evento asistieron 4.300 personas, incluyendo a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Bruselas, Alemania, Dinamarca y Suecia investigan filtraciones que se están presentando en dos gasoductos que comunican a Rusia y Alemania bajo el mar Báltico. La Red Sísmica Nacional de Suecia informó haber detectado dos grandes explosiones submarinas el lunes, cerca del lugar donde se presentan los derrames. Ciudad de México, las autoridades mexicanas en conjunto con fuerzas israelíes adelantaron una redada en las instalaciones selváticas de la secta judía del Left Tower, removiendo a varios niños y adolescentes y dando arresto a dos de sus miembros adultos, quienes son sospechosos de trata de personas y graves prácticas de abuso sexual. La Habana, el régimen cubano, anunció que en adelante permitirá que en su país parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y adoptar hijos. La Habana, el régimen cubano, anunció que en adelante permitirá que en adelante